Las lluvias de marzo, que han superado el promedio histórico de esta época, han causado emergencias en varias regiones del país. De acuerdo con el último reporte del Gobierno Nacional, 307 eventos se han registrado en 166 municipios de 17 departamentos, entre ellos Antioquia. Barranos, los pollos... Han ocurrido 144 movimientos en masa, 44 inundaciones, 27 crecientes súbitas, 19 temporales, 13 vendavales, 6 avenidas torrenciales, 2 granizadas y una tormenta eléctrica. En Nariño, Cundinamarca, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia, 43 personas han perdido la vida y 23 han resultado lesionadas producto de algunas emergencias. La Dirección de Bomberos Colombia recordó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante estos meses de lluvias. Las recomendaciones para nuestra comunidad es que revisen muy bien el lugar donde viven, donde trabajan, donde estudian, especialmente las cubiertas, los bajantes, los canales y por ningún motivo arrojar basura a las alcantarillas o sumideros. Esto impide que el agua fluya normalmente y nos genera encharcamientos o inundaciones. También si vivimos cerca de quebradas o ríos, no arrojar por ningún motivo electrodomésticos, muebles, llantas, que nos generen represamiento. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aseguró que todos los consejos territoriales están preparados para atender este tipo de emergencias.